Plan de fuga es un thriller de atracos en toda regla, pero ¿sabrán su director y sus protagonistas distinguir entre tramas de películas del mismo género y casos de atracos reales? Descúbrelo ahora mismo. Falso. Ficción, vamos. Coño, al principio te iba a decir el Dioni, pero ahora me ha dejado clavado. Eh... realidad. Ficción. Realidad. ¿Es ficción? Es realidad, ¿no? Sí, esto es ficción y esto es Ocean's Eleven. Película. Ficción. Ocean's Eleven, ¿no? Vegas, ¿eh? Vegas. Vegas. Fantástico. Casino security cannot be beaten. You're out of your minds. Exactly. Atracos a los tres. Eso me suena a ficción. Sí. Atracos a los tres. Eso es el pinta de guión, eso es ficción. Hay que firmar más papeles. No, no se moleste. Muchas gracias por todo. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación. Usted me manda lo que quiera. O sea, es tan... tan... increíble que yo creo que puede ser real. Película. ¿Cómo va a saltar de un avión a la altura de un avión comercial en paracaídas? O sea, se ahogó, vamos, o sea, con la presión de... O se congeló, ¿sabes? O sea, es que es una... Muy bien, bien. Eso es lo felicito. Le felicito. ¡Ese es mi banco! Acaba de saltar una alarma. Necesito a todos los agentes disponibles. Hay algo que esté pasando aquí que no sea una puta broma.